He conocido a una chiquilla Que es una prima primavera Pues ella tiene 15 años Y es linda, linda como un angelito Camina con tal entusiasmo Que en el barrio todos la admira Pues hasta el mismo cupido de ella Ella se enamoraría Si ella a ti me hiciera caso Que feliz yo me sentiría Pero mi corazón no podría Resistir tanta alegría He conocido a una chiquilla Que es una prima primavera Pues ella tiene 15 años Y es linda, linda como un angelito Camina con tal entusiasmo Que en el barrio todos la admira Pues hasta el mismo cupido de ella Ella se enamoraría Ella se enamoraría Si ella a mi me hiciera caso Que feliz yo me sentiría Pero mi corazón no podría Resistir tanta alegría Resistir tanta alegría Tanta alegría Tanta alegría Tanta alegría Tanta alegría Tanta alegría Gracias por ver el video